Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Birikusha, Defensoría del Pueblo Sucumbíos, en lo que se ve, se va a ayudar para que se pongan las ele ocho de lasождения del Pueblo Sucumbíos y por la promotionndrome de Pueblo Sucumbíos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.